Tú me estás dando mala vida Yo pronto me voy a escapar Gitanamia, por lo menos date cuenta Gitanamia, por favor, me deja a mí de mirar Tú me estás dando mala vida Gitanamia, por favor, me deja a mí de mirar Gitanamia, por favor, me deja a mí de mirar Gitanamia, por favor, me deja a mí de mirar Gitanamia, por favor, me deja a mí de mirar ¡Gitanamia, por favor, me deja a mí de mirar ¡Gitanamia, por favor, me deja a mí de mirar ¡Gitanamia, por favor, me deja a mí de mirar ¡Gitanamia, por favor, me deja a mí de mirar ¡Gitanamia, por favor, me deja a mí de mirar ¡Gitanamia, por favor, me deja a mí de mirar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!